Sonido Versa ¡Cumbia! Los poderosos De la cumbia Y ese es el sabor ¡Suena! Sonido Versa La empresa que se cumple En New York ¡Vamos a hablar! Publicidad de esos caritos Y publicidad de la risa ¡Sueña! ¡Con sabor! Y las magosas y changuitos ¡Presente! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Ven a la pasta Vamos a bolsar Se acodito los públicos Van a disfrutar Ven, me pacienta Te voy a demostrar Cómo bailamos La buscada aquí en este lugar David Monge Sonido en super Chango Gozalado Y para la pareja Más pareja Tui, Tui Yoyuki Gozalado Siempre ando Masado, lo hago yo Enzumbado Ay, gozalo Y bailalo JTui En su regla digital Que me ayuda A toda su locura Es el sensato Un poderoso Francisco Flores Sonido Candela Dice Versatil SES SES Eso es para Twinkie Y Nauyuki Eso es para Twinkie El rey de los táxidos Y la princesa de Celia Hermenéon Sonido Super TV Y escúchala en espaciosulidero.com Y la princesa de Celia 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 Y la princesa de Celia